Con el ejemplo presentado en la tabla en pantalla, podemos entender mejor cómo el productor logra maximizar sus beneficios en una estructura de competencia perfecta. Esta situación se presenta cuando el ingreso marginal, que es 12, es exactamente igual al costo marginal, que es también 12, y es exactamente igual al precio dado para el ejercicio, que es también 12 unidades monetarias. El productor, con base en este ejemplo, producirá hasta 5 unidades, que es el punto donde además de la igualdad descrita, se maximizan las utilidades que valen 20 unidades monetarias. Si se decidiera producir la unidad sexta o número 6, sus utilidades acumuladas bajarían a 18, ya que esa última unidad producida le reportaría una pérdida de 2 unidades monetarias. Vamos a estudiar ahora los mercados que se conocen como de competencia imperfecta. En función del número de empresas, el tamaño de las empresas, el grado de concentración, y la homogeneidad o heterogeneidad de los productos, los mercados de competencia imperfecta se pueden clasificar de la siguiente manera. Monopolio, cuando existe un único vendedor o comprador que controla la industria. Oligopolio, hay pocos vendedores o compradores, de forma que cada empresa puede influir en el precio de mercado y en la conducta de sus competidores. Competencia monopolística, cuando existe un gran número de vendedores que produce bienes diferenciados, lo cual les permite influir en el precio. En términos generales podemos decir que un mercado se considera como de competencia imperfecta cuando las empresas que lo integran tienen la capacidad de influir en el precio del mercado, actuando individualmente. A estas empresas de competencia imperfecta se les denomina empresas precio-decisoras. El caso extremo de la competencia imperfecta es el monopolio, que se da cuando concurren las siguientes condiciones. Primero, se presenta un solo vendedor o comprador. Es decir, que la empresa en realidad es toda la industria. Segundo, los bienes producidos no tienen sustitutos cercanos, de tal manera que, si esta empresa no los produce, el consumidor no tiene acceso a ese bien. Tercero, existe información imperfecta. Por cuanto depende prácticamente de la voluntad del productor darle al consumidor las características del producto y las condiciones bajo las cuales se comercializa ese producto. Cuarto, la empresa tiene la capacidad de fijar precios, pues puede bajar el precio para tratar de vender más o puede subir el precio y la cantidad vendida disminuirá. El monopolio se caracteriza por la existencia de algunas barreras de entrada a la industria, las cuales pueden surgir por varias razones. Veamos cuáles son. Primera, en primer lugar podemos mencionar las restricciones legales, tales como patentes, cuotas, licencias, derechos de autor, etc. que le dan la exclusividad a personas y empresas, tanto para producir ciertos bienes y servicios como para comercializarlos. En estos casos se habla de un monopolio legal. En segundo lugar, hablamos de las famosas economías de escala, que es una estrategia que aplican las empresas para mantener fuera del mercado a la competencia, debido a que los costos por unidad de los potenciales nuevos participantes de la industria son mucho más elevados que los del monopolista establecido, que puede cobrar precios más bajos, en razón de la integración que ha logrado en los procesos de producción y comercialización de sus productos. En este caso hablamos de un monopolio natural, pues suponemos racionalmente que la supervivencia empresarial obliga de alguna manera a que las empresas busquen permanentemente reducir sus costos para ser más competitivas en sus precios. En tercer lugar, hablamos del control de ciertos recursos que por su naturaleza son considerados como esenciales y en consecuencia su manejo, producción y distribución se delega al estado o a quien este considere idóneo para hacerlo mediante concesiones, impidiendo que los competidores ingresen a estos mercados. En este caso hablamos del monopolio de estado. En cualquiera de los casos, la principal característica del monopolista es que juega un papel determinante en el proceso de fijación del precio de su mercado, pues tiene la capacidad para determinar cuánto debe producir y no tiene bienes sustitutos cercanos. Siendo así, el monopolista enfrenta la disyuntiva de ofrecer más a menor precio o viceversa. Y entonces, la curva de demanda del monopolista es exactamente igual a la curva de demanda del mercado que ya conocemos y que recoge los deseos de compra de los consumidores a distintos niveles de precios. Resumiendo, podemos decir que una empresa tiene poder de monopolio o poder de mercado si puede incrementar el precio de su producto reduciendo su propia producción. La curva de demanda a la que se enfrenta la empresa bajo esta estructura de competencia perfecta, tal como apreciamos en pantalla, tiene una pendiente negativa, al contrario de la curva de demanda de la empresa bajo la estructura de competencia perfecta que se enfrenta a una curva de demanda completamente horizontal. En este caso, el precio resulta mayor que el ingreso marginal, pues cuando la empresa monopolística desea vender una unidad más en el mercado, debe bajar el precio que cobra y esto hace que el ingreso crezca por cada unidad adicional vendida proporcionalmente cada vez menos, haciendo que el ingreso marginal disminuya. Finalmente, vamos a realizar una comparación entre el monopolio y la competencia perfecta, que son las dos estructuras extremo dentro de este capítulo que estamos analizando. Para hacerlo, debemos recordar que bajo cualquier estructura de mercado, el empresario logrará maximizar su beneficio en el punto en donde su ingreso marginal se haga igual a su costo marginal. A su vez, para el monopolista, el ingreso marginal proviene de utilizar en su beneficio la curva de demanda, mientras que para la competencia perfecta, el ingreso marginal siempre resulta igual al precio. La diferencia de estas dos estructuras de mercado se presenta en la siguiente ilustración. Comparando las dos situaciones, en la que el ingreso marginal es igual al precio e igual al costo marginal en el punto A para la competencia perfecta, y en la que el ingreso marginal para el caso del monopolio proviene de la curva de demanda pero es menor que el precio y se iguala con el costo marginal en el punto B, podemos concluir que definitivamente la gran ventaja que tiene el monopolista frente a la competencia perfecta consiste en una acción de optimización del monopolista, resultante de una reducción significativa de la cantidad producida, ya que la puede producir a un menor costo y sobre la cual puede obtener una mayor ganancia o excedente en comparación con la competencia perfecta. excelente Gracias.